Reconstruirás las viejas ruinas, ciudades destruidas, reedificarás, levantarás los escombros del pasado. No temas, mi grito es libertad, no temas, mi grito es libertad, grita, 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 libertad, tú que conoces dónde está, con tu vida has demostrado. Grita, 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 grita. La solución a tantos problemas que nos aquejan a nivel político, económico y social están en la práctica de las virtudes, especialmente de la bondad. Podría parecer simplista, pero es una realidad el hecho de que del corazón del hombre nacen tanto las atrocidades y los actos más despreciables como las obras más grandes de amor dignas de ser alabadas. Este evangelio nos anima a cultivar el buen testimonio, el perdón y la fe. Me gusta la palabra cultivar porque evoca a una acción que requiere cuidado, perseverancia y tacto. ¿Qué cultivas en tu vida? ¿Eres consciente de que en tu interior tienes un campo que cuidar y que depende de ti que crezca trigo en vez de cizaña? Si quieres, puedes cultivar en ti el buen testimonio. Evita ser motivo de escándalo y piedra de tropiezo para los demás. Aunque recibas ofertas atractivas, no todo te conviene. El empleo de tu tiempo libre, tus horas en internet, lo que ves y escuchas, las amistades que eliges, tu trato con los demás. En este sentido, si llevo el nombre de cristiano, no me puedo dar el lujo de vivir como si no lo fuera. Así como tampoco es digno del cristiano el aprovecharse de la fe de los demás para conseguir sus fines egoístas. A veces, lo que se esconde en una aparente humildad es realmente vanagloria. Puede ser que no lleguemos a extremos ni seamos causa de grandes escándalos, pero precisamente por eso tenemos que estar aún más atentos. Quizá los pequeños detalles nos lleven a los más grandes desastres y nunca podemos estar tan seguros de nosotros mismos. Si quieres, también puedes cultivar en tu jardín el fruto del perdón. Qué grato es cultivar el perdón en nuestras relaciones. Eso es como cultivar un bonsai y mantenerlo, algo preciado y costoso. Jesús nos anima a ejercitarnos en el diálogo y la corrección con amor. Corregir amando, no machacando ni poniendo en evidencia al otro. Corregir como me gustaría que lo hicieran conmigo, sin etiquetarme ni condenarme a permanecer eternamente en un mal concepto en la mente del otro. A veces los errores del pasado siguen ahí, atados a nuestros recuerdos, alimentando prejuicios, impidiéndonos reiniciar una nueva amistad con aquel que tal vez un día nos ofendió o nos criticó. Pero Jesús nos invita a ser libres y a perdonar hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Si quieres, también puedes cultivar el fruto de la fe. La fe nos alienta a caminar y a echar pa'lante sabiendo que muchas cosas buenas nos esperan. La fe es hermana de la confianza y del buen humor. Una persona de fe puede crear la paz en medio de la guerra. Sabe esperar, callar, ofrecer posibilidades y salidas en vez de cerrar puertas y desanimar a todo el mundo. Necesitamos fe para creer en nosotros mismos, en los demás, en nuestro país, en el mundo y su historia. Fe para cambiar lo que podemos cambiar y fe para aceptar lo irremediable. De la mano de Jesús, siguiéndole muy de cerca, seguramente podremos cultivar el buen testimonio, el perdón y la fe. No desistamos en la lucha, es Jesús mismo quien nos dice, adelante, si yo he vencido, tú podrás vencer conmigo. Grita, 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 libertad. Tú que conoces dónde está, con tu vida la has de mostrar. Grita, 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 libertad. Libertad tiene nombre ya, es Jesús, no busques más. Gracias. 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 Gracias.